Vamos a hacer punto festón. Lo primero es atorar esta lana, no lleva nudo. Vamos a hacer un atraque por el revés. Y vamos a atorar esto pasando por el revés de esto que ya está bordado. Acá dejo un lacito y paso la aguja por el medio. Este va a ser un pequeño nudo. Voy a ajustarlo bien. Vuelvo a pasar por debajo de las puntadas una sola vez. Y listo, ya tengo atorada la lana acá. Vamos por el derecho. Vamos a hacer el primer pétalo. Voy a usar una aguja lanera. Voy a empezar aquí abajo en la base del primer pétalo. La lana la voy a tirar hacia arriba y hacia el lado de la mano con la que bordo. Hacia mi lado derecho. Voy a entrar con la aguja en el mismo lugar donde ha salido la lana. Y voy a salir hacia arriba. Entonces tengo un lazo de lana y la aguja saliendo por el medio. Tiro jalando hacia arriba. Este es mi primer punto. Voy a hacer el siguiente. Vuelvo a entrar con la punta de la aguja aquí abajo en la base. Y avanzo un poco después de este primer punto. Nuevamente, la lana está por debajo y la aguja está saliendo por el centro. Lana para arriba. Entro aquí abajo y salgo para arriba. Y siempre ajustando hacia arriba. Y sigo haciendo lo mismo. Abajo y arriba. Aquí tengo listo el primer pétalo. Ya lo voy a cerrar. Entonces la aguja entra justo al costadito donde está esta lana. Por fuera del punto. Listo. Ahí ya está. Voy a cambiar la aguja de nuevo. Y por el revés. Voy a enredar la lana por debajo de estas puntadas. Para un lado y de regreso también. Para asegurar que quede bien atrapado. Y lo puedo cortar al ras. Y así queda el primer pétalo. Voy a hacer lo mismo para el segundo y el tercero. Aquí ya tenemos los tres pétalos hechos con punto festón. Pero ahora vamos a ponerle unos detalles de color en cada pétalo. Entonces voy a usar este otro color. Nuevamente no voy a empezar con nudo. Sino voy a hacer el atraque que hice anteriormente. Por la parte de atrás. Listo. Voy a ir hacia la parte delantera. Y voy a salir en el centro. Porque voy a ir pétalo por pétalo. Empiezo en el primero. Voy a continuar con mi misma aguja. Con punta. Y voy a hacer tres puntadas largas. Una. Aquí voy a aprovechar de ponerle un poco de color en esta sección que quedó más abierta. Ahora. Entro abajo en el mismo sitio. Y una tercera puntada. Y vuelvo a caer abajo en el mismo sitio. Ya tengo las tres puntadas sueltas. Voy a hacer el siguiente pétalo ahora. Listo. Ya le pusimos el toque de color para hacer resaltar más esta flor. Ahora con los preguntas. Con un poco de color para hacer resaltar más esta flor.